Fue un partido complicado, ganamos 1-0, el español tiene buen equipo, la arquera jugó bien y bueno, se nos viene la final contra Santo Domingo, la revancha, así que a darle todo, no, porque tenemos buen equipo de Santo Domingo igual, así que se puede esperar cualquier cosa. Nosotras vamos con todo a ganarlo y el gol salió, porque estuve en el momento exacto y no sé si va a ser gol, así que celebración hasta Bustiara. Así que vamos con todo.